Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que todas las semanas les tiene la agenda legislativa. Hoy con la reina del Carnaval de Barranquilla, Valeria Abuchay, hoy se tomó el Carnaval de Barranquilla, a la Plaza de Bolívar en Bogotá, la invitación reina para todos los colombianos que hasta ahora nos siguen por el canal del Congreso y nuestras redes sociales. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Quiero invitar a todos los colombianos que me acompañen del 10 al 13 de febrero al Carnaval de Barranquilla 2018, para que se sientan más carnavaleros, porque el Carnaval de Barranquilla es la fiesta más linda que tenemos todos los colombianos. ¡Porque quien lo vive es quien lo goza! Esa es la reina del Carnaval, Valeria Abuchay, y este es nuestro programa institucional, Voces del Senado, sean todos bienvenidos. La noticia legislativa más importante durante esta semana sigue siendo las circunscripciones especiales en Cámara de Representantes, las que se hundieron en la plenaria del Senado de la República. Estas circunscripciones especiales no nacieron a la vida jurídica, y de acuerdo con la respuesta que le dio el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, a una juez de la República que pretendía revivirlas por ser inexistentes y además por no tener la juez competencia para dirimir este tema, es necesario que el Congreso de la República asuma su función legislativa. Aquí el pronunciamiento del presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia. Como un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, calificó el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda Sarabia, la decisión del juzgado 16 administrativo de oralidad de Bogotá. Debo decir que constituye un hecho inusitado, que no tiene precedentes en la historia reciente del país, que un juez de la República, en particular una jueza administrativa del circuito, y además sin competencia para ello, haya admitido y tramitado una acción de tutela, ordenando como medida cautelar que el Congreso de la República enviara, sin precisar a quién ni a dónde un proyecto de acto legislativo que como lo certificó el secretario general de esta corporación, no superó las exigencias requeridas para su aprobación. Cepeda además recordó que el Congreso de la República es la única rama del poder con facultades competentes para reformar la Constitución. Preocupa entonces que un juez de la República esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignados el Congreso de la República para reformar la Constitución, en su calidad de máximo órgano de representación democrática, pues en nuestro Estado Social de Derecho es el único que tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, como lo había dicho, tomar este tipo de decisiones en su condición de constituyente derivado. Sobre el mismo tema, hubo reacciones opuestas entre las distintas bancadas de los senadores. Una intromisión contra el equilibrio de poderes, una idea básica que cualquier juez debe respetar, claramente esta juez ni siquiera sabe que eso no es un acto legislativo porque no se ha perfeccionado, entonces pues ya sabemos la hondura jurídica que tiene esa juez, pero lo que es más grave es que sea el ministro del Interior que mande un contratista que ya está verificado a que haga esta tutela contra el Congreso. Absolutamente inaceptable. Pero además yo quiero decirle al gobierno, si deje de instrumentalizar las víctimas, si realmente quiere darle las curules a las víctimas, lo puede hacer directamente el gobierno. Lo que quiere es someter a las víctimas a unas elecciones en las cuales no tiene las condiciones que tienen los victimarios para que esos victimarios, particularmente las FARC, arañe otras ocho o nueve curules para sumarle a las diez que le regaló. Primero eso es un exabrupto, porque aquí hay una independencia de poderes, aquí no puede invadir los poderes, y de cuándo acá un juez puede cambiar la ley quinta del Congreso, de cuándo acá puede decidir por el Congreso. Me parece que lo que se quiere hacer aquí, amangualado con el gobierno de Juan Manuel Santos, para poder favorecer a las FARC con esas curules de las circunscriciones especiales, es simple y llanamente violar el Estado de Derecho, y es simple y llanamente atropellar la independencia que hay de poderes. Inaceptable, inaceptable. Yo creo que deben investigar a ese juez por haber actuado de esa manera que es ignorando la Constitución y la ley. La decisión que tomó el Senado de la República al votar 50 senadores en favor de las 16 circunscriciones de paz, es una decisión autónoma del Congreso, que no se puede pasar por la borda al presidente del Senado, ni nadie en particular. El presidente del Senado tomó una decisión, las víctimas no la comparten, muchos de nosotros no las compartimos, y han acudido a la vía tutela como un mecanismo de restablecimiento de derechos. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los jueces, y en este caso me acojo a la decisión que ha tomado la juez, creo que se ha pegado a los principios constitucionales y legales, y en eso yo creo que nosotros tenemos que respetar la separación de poderes, nosotros somos el Congreso, la juez en este caso toma una decisión en representación de la justicia, y no podemos entrometernos. Y de todas maneras aquí hay una decisión en favor de la participación política y electoral de las víctimas, que yo valoro, reivindico y respaldo de manera incondicional. Es el momento para ver unos mensajes institucionales, ya regresamos con ustedes en Voces del Senado. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia. Un artículo clave del proyecto hace parte de la Constitución Política de Colombia en su artículo 112, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. ¿En qué consiste? Que de hoy en adelante, el segundo en votos para la Presidencia de la República va a ocupar Curul en el Senado de la República. El segundo en votos para la Vicepresidencia de la República va a ocupar Curul en la Cámara de Representantes. El segundo en votos para la Gobernación del Departamento va a ocupar Curul en la Asamblea Departamental. El segundo en votos para la Alcaldía Distrital y para la Alcaldía Municipal va a ocupar Curul en el Consejo Distrital y en el Consejo Municipal. Todos estos nuevos servidores públicos tienen una función, poner en vigencia el derecho fundamental a la oposición. Este artículo en la Constitución será socializado por el Congreso de la República con el objetivo de que sea conocido y aplicado oportuna y adecuadamente en todo el territorio colombiano. Esta reforma constitucional está vigente. Se aplicará desde las próximas elecciones, o sea, las elecciones del año 2018 para la Presidencia de la República y las elecciones para las autoridades locales que se realizarán inmediatamente en el año 2019. Por supuesto, hay que adelantar una gran pedagogía a lo largo y ancho del país con la finalidad de que los segundos en votación se sientan de hoy en adelante estimulados para que en estas corporaciones públicas expongan sus programas, adelanten sus proyectos y sobre todo, la vigilancia de la administración pública. Equilibrio de poderes Fortalecimiento de la oposición Actualidad Legislativa Senado de la República Actualidad Legislativa Senado de la República Acto Legislativo para la Paz Por medio de esta herramienta se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Actualidad Legislativa Senado de la República Aunque se levantó el paro de Avianca, sigue la preocupación en el país. Primero, por los altos costos de los tiquetes y segundo, la Comisión de Seguridad Aérea está sesionando en el Congreso de la República para sacar adelante medidas que brinden protección a los viajeros. Ángela Vega nos cuenta. La Comisión Accidental de Seguridad Aérea debate la regulación, el comportamiento y la vigilancia a las tarifas aéreas en el país. La sesión analizó la decisión de catalogar el transporte aéreo como un servicio público, teniendo en cuenta el alza de las tarifas a nivel nacional. Juan Manuel Galán se refirió al hecho considerando las políticas tarifarias, tanto para usuarios como para aerolíneas. Que si el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial, pues tiene que ser regulado como tal y no está siendo regulado como un servicio público esencial. Lo otro es buscar garantizar que haya libre competencia en la prestación del servicio de transporte aéreo en Colombia, que no haya posiciones dominantes y menos abuso de esas posiciones dominantes, porque eso lo que genera es mala calidad en la prestación del servicio y tarifas exageradamente altas. La senadora Susana Correa hizo evidente la falta de regulación del mercado aéreo en el país y se dirigió a los colombianos, que son usuarios frecuentes de este medio de transporte. Definitivamente el transporte aéreo no es un mercado regulado, que las tarifas no son reguladas, que hay un piso y un techo que vigila la aeronáutica civil y que con esto se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda. Yo sí quiero decirle a los colombianos que quieren viajar en transporte aéreo que se dediquen a buscar si tienen tiempo, porque de pronto pueden llegarla a encontrar y si no esperen a temporadas bajas para que las tarifas puedan ser muchísimo menos. El director encargado de la aeronáutica civil, el coronel Edgar Sánchez, expuso el cómo desde el aerocivil se regulan las tarifas para todos los operadores del servicio aéreo. Precisamente esas tarifas es de acuerdo al comportamiento del mercado. Lastimosamente se juntó un cese de actividades de los pilotos de Avianca en una de las compañías principales actoras en el transporte aéreo, junto con una temporada alta que es la época de diciembre. Esperamos que en el próximo mes, en enero y en febrero, las tarifas nuevamente se autorregulen, teniendo en cuenta que ya nuevamente Avianca recupera toda su operación aérea. En representación de la aerolínea Satena, Alejandro Jaramillo presentó el proceso que tiene la compañía para establecer el costo de los tiquetes a nivel nacional. Tenemos como política interna tener unos techos tarifarios en rutas directas, sobre todo en rutas que sean únicas, donde no hay competencia que nos regule. Satena tiene tarifas máximo de 515 mil pesos por trayecto, en un trayecto, y es importante también mencionar que contamos con tarifas sociales, que no son tarifas que están para el público en general, sino para las poblaciones más vulnerables. La comisión presentará la próxima legislatura, ante plenaria del Senado, el informe que expone el alza de las tarifas y la percepción de los usuarios ante los cobros que se presentan en el transporte aéreo. José Augusto Rivera es un artista plástico que se inspira en la paz para llevarle mensajes a los colombianos a través de sus obras. Pedro Llanos habló con él. El maestro José Augusto Rivera es un artista plástico colombiano cuya obra emblemática Paz y Reconciliación se encuentra en el Vaticano, en Roma, acompañando al Papa Francisco. Aquí nos acompaña hoy en Voces del Senado y nos va a explicar en qué consiste esta obra que representa a Colombia en el Vaticano. Maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La obra se llama Ritual de Reconciliación y pretende ser testimonio de este periodo que estamos viviendo en la historia de Colombia y a fe que ha logrado representarnos puesto que ha hecho un gran recorrido por diferentes rincones de la patria en donde ha presidido eventos relacionados con el tema de la paz, la reconciliación, el perdón. Y finalmente el Congreso de la República decidió entregársela como un reconocimiento al Santo Padre por su labor pastoral en Colombia apoyando la paz y la reconciliación. Esta obra fue entregada en la Anunciatura Apostólica y el Papa recorrió el recinto donde se encontraban los diferentes regalos, se detuvo frente a ella, le dieron la explicación y Absorto la observó y pidió llevarla al Vaticano y en este momento se encuentra allá acompañando las obras de los grandes artistas de la historia del arte universal. Maestro, ¿de dónde nace su inspiración? Porque tengo entendido que esta no es la primera ni única obra suya en este sentido. ¿De dónde nace la inspiración y desde cuándo está usted creando este tipo de obras? Bueno, esta escultura junto con las demás obras que yo he hecho a través de mi carrera artística tienen que ver fundamentalmente con la vida nacional. Yo he pretendido, como dije ahora rato, ser testigo de mi época que he vivido y en los distintos momentos históricos se han producido obras que han sido trascendentales. Por ejemplo, cuando la tragedia de Armero yo hice una escultura que la llamé La Pietá para referirme a esta obra famosa de Miguel Ángeles donde la madre está cargando al Cristo. La obra mía era un padre que estaba cubierto por el barro cargando a su hijo muerto, fallecido y estaba prácticamente desfigurado por todo el barro que tenía encima. Y así en los distintos momentos de la historia colombiana podría narrar esculturas que han dado testimonio de eso. Entonces, mi inspiración es la vida nacional. ¿Cómo contempló esa posibilidad de que una de sus obras ahorita esté reposando en el Vaticano junto al Papa Francisco? ¿Cómo lo visualizó? ¿Qué lo motivó a que esto se concretara? Bueno, realmente dicen algunos artistas que uno no busca a quien va a poseer la obra sino las obras buscan a quienes las van a coleccionar. pues bueno, esta obra estuvo recorriendo en el Congreso caminos hablando con interlocutando con los senadores incluso alcanzó a llegar a la Casa de Nariño porque la obra está buscando ser una obra monumental en Colombia en Bogotá que dé testimonio como digo y que sea un referente nacional para que cuando el público acude allí encuentre muy claramente un mensaje de fraternidad y de reconciliación. En el Congreso la conocieron muchos senadores y representantes y uno de ellos el senador Alexander López la propuso en una plenaria del Senado y allí fue acogido que se entregara este presente al Papa. A eso iba, maestro. ¿Cómo fue el apoyo del Congreso del senador Alexander todo este proceso para que se diera esta posibilidad con el Papa? Bueno, realmente la obra le gustó a muchos senadores entendieron fácilmente el mensaje porque es muy elocuente y el senador por su propia iniciativa un día me pidió la escultura y mi hijo la voy a presentar en la plenaria y lo hizo. Me sorprendió muy gratamente porque no sé cuántos artistas han tenido la posibilidad de someterse a la opinión de nuestros representantes en el Congreso y la opinión fue absolutamente apabullante lo cual para mí como autor y con el propósito que he hecho es muy elocuente porque me dice que las obras y en particular esta han tenido acogida y han sido interpretadas y han sido asumidas como un hecho verdadero. Finalmente maestro ¿qué otras obras pienso tienen en mente plasmar en los próximos no sé en el próximo tiempo que venga todo va a estar relacionado con el tema de la paz la reconciliación ahora que el proceso digamos si lo enfocamos directamente al proceso de paz ya viene un proceso ya digamos final culme en todo esto. Sí bueno hace tres años hice una exposición en la ciudad de Houston que se llamó De la oscuridad al esplendor y con esta exposición de pintura y escultura yo le dije a los norteamericanos y al mundo que Colombia era una nación en tránsito de la oscuridad de la violencia que nos había acompañado por tantos años al esplendor que vendrá quise ser un profeta del devenir nacional y yo percibo que efectivamente estamos saliendo de la oscuridad y mis próximas obras van a dar testimonio de cómo el espíritu nacional que había estado en la oscuridad lentamente se va llenando se va iluminando y va a ser un espíritu esplendoroso que le va a permitir a Colombia brillar en el concierto universal. Bueno esta ha sido pues la entrevista con el maestro José Augusto Rivera un artista plástico colombiano que se inspira en todo este digamos este proceso o esta actividad que gira en torno a la paz de nuestro país. Para el rector del Colegio San Jorge de Inglaterra Jaime Acosta institución donde reposa la obra ritual en un espacio dedicado a la meditación y a la reflexión este tipo de arte le recuerda a los estudiantes la capacidad que tienen las personas de perdonar y encontrarse unas en otras. Esto es un símbolo de hermandad de compañerismo como queremos que sea como un símbolo para los niños de que esto es algo que nosotros somos una comunidad educativa y la comunidad educativa el colegio somos todos en la comunidad educativa todas las personas que tenemos que ver con esto entonces pues esto es un símbolo para nosotros de eso. Los estudiantes también reconocen el valor de esta obra de arte y aplican el mensaje que transmite en su cotidianidad en el ambiente escolar. Y lo tienen en cuenta para aplicar en su futuro como jóvenes y profesionales. Bueno, para mí tener una estructura como esta en el colegio pues representa más que todo como la unión entre todos y también como el trabajo colectivo que han realizado en este colegio porque si no se apoyan como entre profesores directivas y los estudiantes pues no sería posible todo lo que han logrado como colegio. José Augusto Rivera aseguró que con su trabajo busca mostrar el esfuerzo de los colombianos en la búsqueda de la reconciliación y el perdón para darle ejemplo a la humanidad. El Congreso de la República se preocupa por las mujeres lactantes en el Senado y en la Cámara de Representantes hay senadoras funcionarias mujeres que han tenido niños ya contamos en la Cámara de Representantes y el Senado con una sala de lactancia esa sala fue inaugurada con el auspicio de UNICET y del Ministerio de Salud. Nos cuenta Paula Sarta lo que ocurrió durante la inauguración. Después de varios foros entre la Comisión Legal para la Mujer y la Cámara de Representantes y el Senado de la República se realiza la inauguración de la primera sala de lactancia veamos algunos detalles. A cargo de los senadores Efraín Cepeda Rodrigo Lara la UNICEF y otros encargados estuvo la inauguración de la sala de lactancia para beneficio de las mujeres que hacen parte del Congreso de la República o que visitan esta entidad junto para que con sus bebés puedan tener un lugar con todas las comodidades y los objetos necesarios para esta labor. El presidente del Senado de la República Efraín Cepeda nos habla sobre los beneficios que trae esta sala amiga de la lactancia. Primero decir que es el resultado de un trabajo en equipo con el presidente de la Cámara Rodrigo Lara con la UNICEF hoy se da en funcionamiento esta sala de lactancia materna que es mejorar la calidad de vida de las madres y los padres vinculados al Congreso de la República que no tengan que desprenderse y separarse de sus bebés que sin duda pues es fundamental que ese bebé esté al lado de su madre pero también decía que los padres no podemos dejar únicamente ese cuidado a las madres yo decía ahora que yo creo que hay que conjugar esos verbos en plural y no decir que la madre está embarazada sino estamos embarazados. Por otro lado las madres favorecidas de esta sala nos hablan sobre los beneficios que tienen ellas al poder hacer uso de este espacio y poder continuar con su vida profesional sin dejar de lado la salud física psicológica y el apego con sus bebés. Facilitar la alimentación adecuada y requerida de los bebés sino también una forma esencial de sensibilizar a todos los colombianos de que esto es un reto para todas las organizaciones públicas y privadas de efectivamente contraer con estas salas lactantes para que por fin rompamos ese techo de cristal y las mujeres podamos armonizar nuestra vida profesional con nuestra vida laboral. Se espera que con el presupuesto para el 2018 se logre suministrar con más implementos que ayuden a las mamás a la lactancia con el personal necesario y capacitado y como también se realizarán capacitaciones a las madres y padres que hagan parte de esta sala de lactancia para que tengan conocimiento sobre la salud de sus bebés. Nuevamente los invitamos a ver unos mensajes institucionales que son muy importantes. Ya regresamos con ustedes. Actualidad Legislativa Senado de la República Acto Legislativo para la Paz Por medio de esta herramienta se establecieron los instrumentos jurídicos para que desde el Congreso de la República se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Acto Legislativo para la Paz es la herramienta central que le posibilita al gobierno por un mandato de la sociedad y del Estado hacer y concretar una negociación de paz. ¿De qué manera? Primero, se le entrega un esquema especial para poder aprobar más ágilmente las reformas constitucionales las leyes estatutarias las leyes orgánicas las leyes que puedan definir tributos en el Congreso o sea lo pueden hacer de una manera más ágil normalmente una reforma constitucional tardaría un año con este acto legislativo pueden hacer una reforma constitucional votada y debatida en el Congreso en menos de dos tres meses como efectivamente ya ha venido pasando. El primer paso fue la refrendación del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC por parte del Congreso y es lo que ha posibilitado que hoy el Congreso de la República esté aprobando unas reformas constitucionales creando la justicia especial para la paz pero también el que ha generado la confianza para que los colombianos veamos algo inédito algo realmente interesante y es los guerrilleros marchando no a una toma guerrillera no a un enfrentamiento con la Fuerza Pública sino a agruparse en unas zonas de concentración y prepararse para la entrega de armas Actualidad Legislativa Senado de la República Actualidad Legislativa Senado de la República Equilibrio de Poderes Fortalecimiento de la Oposición La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país Actualidad Legislativa Senado de la República Las comunidades de los departamentos del Cesar Magdalena Guajira y Bolívar denunciaron que la minería ha traído más perjuicio que beneficio Las necesidades insatisfechas en el corredor minero alcanzan el 50% en la zona urbana y el 60% en la rural Exigir cumplimiento a las entidades competentes para establecer los estudios pertinentes que expliquen el impacto de la salud de los habitantes de las comunidades afectadas por la minería a cielo abierto bajo los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud se concluyó en la audiencia pública senatorial realizada en la ciudad de Valledupar con la presencia de las comunidades que llegaron desde distintos puntos de los departamentos del Cesar Magdalena Guajira y Bolívar para exponer la problemática que durante cuatro décadas los ha afectado Venimos de hace más de 35 años con la explotación minera en donde hemos sufrido el abandono del Estado una minería sin control alguno por parte del Estado una minería que ha hecho con los becerrileros y con los agüeros y con todo el corromo minero lo que le ha venido a su parecer una actividad minera en donde no se ha tenido los suficientes controles ni ambientales ni sociales lo cual nos está dejando unos residuos o nos está dejando unos resultados de desequilibrio social en nuestra región yo creo que ya está bueno el país y la región tiene que reflexionar y tenemos que decirle a esos actores mineros de que Becerril y el departamento del Cesar no quieren más minería de esta forma simplemente nosotros estamos en un proceso de resentamiento hace siete años salió una resolución la 0970 que ordenaba a las empresas reasentar a Boquerón siete años y estamos todavía inmersos en eso y no se ha pasado nada la minería ha traído más perjuicio que beneficio las necesidades básicas insatisfechas en el corredor minero superan el 50% en la zona urbana y en la rural el 70% así lo afirmó Victoria Vendaño del Centro de Estudio del Carbón fueron tres cosas que las resumo de manera sencilla la primera es que aquí la minería en el departamento del Cesar ha traído más perjuicios que beneficios y para eso hay unas cifras específicas en lo que tiene que ver por ejemplo con el corredor minero las necesidades básicas insatisfechas en la zona urbana están por encima del 50% y en la zona rural en la mayoría de los municipios por encima del 70% eso demuestra que efectivamente la minería no iba a traer los ríos de leche y miel que nos dijeron que iban a traer cuando se inició el proceso cuando se vendió la idea de que iba a ser una cosa maravillosa la explotación minera en el Cesar lo segundo es que nos están vendiendo todo el departamento aquí tenemos minería en el sur en el centro y en el norte del Cesar porque en el sur nos están desbaratando todo el medio ambiente con el fracking en San Martín y en el norte en estos momentos nos pretenden desbaratar la Sierra Nevada de Santa Marta contaminándonos todas las fuentes hídricas y acabando con los pueblos indígenas que en ellas habitan y estamos rechazando eso pero lo tercero es que aquí también las enfermedades que han proliferado como se demostró en la audiencia de hoy como producto de la contaminación que genera la explotación minera tenemos una situación supremamente gravísima porque la red pública hospitalaria no funciona y entonces ahí dimos los datos de cómo están precisamente los hospitales del corredor minero en donde tienen una cartera altísima que las EPS se están negando a pagársela mientras que tienen unos pasivos que están en más de un 70 y 80% de la cartera que hay entonces si no sobreviven los hospitales si están al borde de la liquidación obviamente no va a haber quien atienda otro de los compromisos es hacer un debate de control político en el Congreso de la República liderado por los senadores de la bancada del Polo Democrático y Alianza Verde al igual se ratificó la tarea que ha venido haciendo el senador Alberto Castilla sobre el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo OIT que explica sobre las condiciones de afectación que se exponen los trabajadores en materia de seguridad y salud en las minas El personaje de la semana hoy en nuestro programa Voces del Senado es el artista plástico Martín Bayona es caricaturista pintor y con él estuvo Voces del Senado viendo como es su obra que está exhibida aquí precisamente en el sótano del Congreso de la República es nuestro personaje el maestro Martín Bayona Aquí en el túnel del Congreso de la República por estos días se encuentra la exposición del maestro Martín Bayona Las obras del maestro Martín Bayona se basan en acontecimientos de la historia de Colombia y el mundo y están por estos días adornando las paredes del túnel del Congreso Bueno, nos encontramos con el maestro Martín Bayona quien tiene una exposición acá en el Congreso de la República y nos va a contar sobre sus obras Maestro me gustaría que nos contara a qué viene esta invitación acá en el Congreso de la República Hola, muy buenos días aquí estamos en el Congreso con el túnel del Congreso que es un sitio donde todas las personas del Congreso pasan se hablan se saludan quitan un poquito el protocolo y es una forma también en colocar la cultura tengo aquí próceres tengo caricaturas pero tengo un conjunto de pinturas que es un transcurso de Europa Estados Unidos todo lo que he hecho porque es un libro que voy a sacar y es como una despedida a mi estilo un poco mi estilo pasado porque comienzo con un estilo muy moderno que se llama el Cubimilenio que he hecho varias exposiciones ha gustado mucho se inspira en personajes de trayectoria internacional y algunos de ellos se han llevado sus obras entre esos el Papa Francisco en su venida a Colombia como nos cuenta el Maestro todas las obras que están acá tienen una historia por ejemplo tenemos el Papa que fue el cuadro que le entregué al submundo fontífice acá en la visita que hizo a Colombia que los obispos de Italia no lo querían recibir porque estaba muy grande y luego yo les comenté que pues una aerolínea sería gustosa en llevarle eso al Santo Padre y el cuadro se lo llevaron para el Vaticano precisamente un avión que colocaron para llevar todos los regalos que le dieron al Papa El Maestro tiene una fundación que se encarga de enseñar a niños y jóvenes técnicas de pintura Aquí estos fondos este dinero que estoy haciendo de mis cuadros acá es para la fundación Jóvenes con Talento es una fundación que trabaja con Ideartes y la Alcaldía de Bogotá para los niños de los colegios humildes de Ciudad Bolívar que les enseñamos arte porque nosotros lo que hacemos con la fundación es que las personas que tienen talento los volvemos unos maestros El Senado de la República lo condecoró con la Orden de Grado de Caballero Bueno si yo tengo aquí el Congreso Honorable me ha dado una condecoración en el 2012 de Orden de Caballero pero también ayer hablé con el presidente de la Cámara el doctor Lara y me van a dar una condecoración de la Cámara de Representantes pues también traje el cuadro del padre del doctor Lara que fue amigo yo lo conocí a él mucho en el aeropuerto y lo dibujaba mucho al doctor Lara Bonilla entonces le hice un homenaje y lo coloqué aquí porque fue una persona es uno de nuestros mártires y hizo un homenaje pero ya que su hijo está de representante de la Cámara las personas que quieran tener sus obras pueden contactarlo en la ciudad de Bogotá como él nos cuenta este es el escenario ideal para despedir un programa como Voces del Senado con la alegría de Barranquilla tomándose la plaza de Bolívar Ricardo Sierra es el rey momo también para despedir nuestro programa de hoy con esta nota que nos presenta Andrea ella está metida en carnaval también Ricardo la invitación a Colombia bueno invitamos a todos los que nos están viendo a que disfruten el carnaval de Barranquilla el 2018 un carnaval lleno de tributos a todas las danzas y tradiciones de nuestro carnaval así que recuerden quien lo vive es quien lo goza el carnaval de Barranquilla llegó en pleno diciembre a la capital colombiana con una muestra de todo el folclor que representa la costa se presentaron el rey momo y la reina del carnaval hola yo soy Valeria Buchay Perrosales reina del carnaval de Barranquilla 2018 yo soy Ricardo Sierra rey momo del carnaval de Barranquilla 2018 y hoy el carnaval de Barranquilla se está tomando la plaza para mostrarle a todos los colombianos un poco de lo que es el abre bocas del carnaval de Barranquilla 2018 mostrarle la alegría el sabor el colorido que tenemos todos los barranquilleros y por supuesto una invitación a todos los colombianos que cada día se sientan más carnavaleros porque el carnaval de Barranquilla es la fiesta más linda que tiene Colombia lo esperamos del 10 al 13 de febrero en Barranquilla porque en Barranquilla te espero porque quien lo vive es quien lo goza el carnaval es el referente más importante de Barranquilla por su capacidad de movilización con al menos 30 mil artistas nos encontramos con Nati Meléndez ella es la directora artística de la muestra folclórica que nos representará en el carnaval de Barranquilla Nati nos gustaría que nos contaras cuál es esta muestra de qué se trata hoy bueno con muchísimo amor venimos desde Barranquilla a contagiar a toda Colombia con nuestro calor humano con nuestra alegría con nuestro colorido y este recorrido inicia aquí en la ciudad de Santa Fe de Bogotá para luego desplazarnos a Medellín y terminar la gran gira en Cali por primer corte ¿cuántas personas vienen en esta muestra? ¿cuántas personas están en el grupo? ok esta muestra está conformada por un elenco de 17 7 personas 10 bailarines nuestro rey momo nuestra reina del carnaval y 5 músicos los capitalinos disfrutaron de la muestra artística que se presentó con el rey momo y la reina del carnaval como si estuvieran en la arenosa bueno en realidad es un pedacito de lo grandioso y maravilloso que es el carnaval de barranquilla y pues ante todo el carnaval les da gracias por traernos esa pequeña muestra de lo que realmente es el carnaval una fiesta de todos y para todos me parece que es muy chévere que hagan estas muestras de la cultura costera y también muestras del carnaval de barranquilla es muy interesante traer todo esto del carnaval para acá para Bogotá y que la gente de acá los rolos entiendan lo que es el sabor y la sabrosura del carnaval de barranquilla el carnaval de barranquilla celebrado en el mes de febrero fue distinguido por la unesco como patrimonio cultural e inmaterial en el año 2003 y es la celebración más esperada por todos los barranquilleros de barranquilla y 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 de barranquilla ¡Suscríbete!